Hola ajedrecistas, antes de comenzar demos un rápido repaso a los contenidos de esta sesión. El desarrollo defectuoso, sin duda otra mala manera de iniciar una partida, será el tema de aperturas. Y como puede acarrearnos serios problemas, examinaremos en detalle sus consecuencias y la forma de evitarlas. En la sección de táctica nos familiarizaremos con la clavada, una acción muy importante en ajedrez, y aprenderemos a desclavarnos. Por lo que respecta a la estrategia, vamos a revisar cómo evitar las piezas mal colocadas y prevenir las consecuencias de nuestros despistes. En finales, estudiaremos el peón de torre y las posibilidades de ahogado en la fase final del juego. Como en cada sesión, Miguel Ilescas nos brindará las lecciones sacadas de su experiencia. En este caso, cómo consiguió derrotar a Deep Blue, la famosa computadora de IBM. Una vez más, mucho por aprender y practicar. Vamos allá. El desarrollo en la apertura es sin duda un aspecto muy importante del juego. Por ello, en esta ocasión, dedicaremos nuestro apartado de aperturas a los desarrollos defectuosos. Ya conocéis algunos de los principios que deben regir una buena apertura. Dirigir nuestros movimientos al control del centro, no mover más de una vez la misma pieza, y procurar que unas piezas no estorben a las otras. Aplicad estos principios. Es muy importante no pensar jugada a jugada, sino trazar un plan de desarrollo que nos permita un despliegue óptimo de las piezas. A continuación, veremos algunos ejemplos de lo que ocurre cuando incumplimos algunos de los principios básicos. En primer lugar, vamos a fijarnos en los posibles errores de desarrollo del caballo durante la apertura. Se trata de un inicio habitual, en el que normalmente hacemos una jugada ya muy probada. Caballo a F3. De esta forma, avanzamos hacia el centro y tomamos la iniciativa. Nada que objetar. Pero veamos ahora, ¿cómo y por qué podríamos hacer un mal desarrollo de esta pieza? Caballo H3. Al igual que caballo A3, son jugadas de desarrollo defectuosas. Ambas llevan el caballo a la banda, donde su potencial se reduce a la mitad. El caballo en A3 controla solo cuatro casillas, mientras que en C3 el número se amplía a ocho, dos de ellas centrales. Por lo tanto, nunca debemos desarrollar los caballos a la banda, salvo en situaciones puntuales. Veamos otra utilización errónea de la misma pieza. Se trata de la jugada caballo E2. La pieza A se desarrolla hacia el centro. Pero observad que obstruye la salida de alfil y de la dama. Esto retrasará el desarrollo de estas piezas. Las blancas gastarán tiempos extra. Si el alfil ya hubiera salido, la jugada del caballo no sería tan mala. De todas maneras, fijaos en que, desde E2, el caballo controla seis casillas. Y por lo tanto, estamos reduciendo un 25% su potencial de actividad. Vamos a seguir con desarrollos defectuosos de otras piezas. Seguimos con la dama. Ya sabéis que en general, no es una buena idea sacar la dama durante la apertura. Sin embargo, hay ocasiones en que puede ser provechoso. Sobre todo si queremos hacer el enroque largo. De todos modos, se ha de evitar una jugada como esta. La dama en f3 se puede ver estorbada y atacada por piezas enemigas. Y no contribuye en absoluto al desarrollo del resto de sus efectivos. En otras ocasiones, hemos visto que la jugada alfil c4 es una buena opción. Domina el centro y una diagonal importante. Que además, apunta a f7. Un peón especialmente vulnerable en la apertura. Esto es lo que se conoce como apertura del alfil. Muchas veces, sustituye la apertura italiana. Pero fijaos que en esta ocasión, el caballo aún no ha salido. Veamos ahora algunos errores de desarrollo del alfil. No nos traerá nada bueno si movemos el alfil a b5. En esta posición, choca fácilmente con un muro de peones y se arriesga a perder tiempos. Las negras llevan el peón a c6. De manera que el alfil tiene que volver a mover. Las blancas pierden un turno y además, observad en cómo el peón negro, además de atacar el alfil, controla a d5. Una casilla central muy importante. Otro desarrollo defectuoso para las blancas es alfil a d3. Fijaos. Quizá no es una jugada tan mala como la anterior, pero en esta posición estorba el avance de peón en d2 y también frustra las posibilidades de actividad del otro alfil. Además, inutiliza la dama, que podría intervenir en la batalla si el peón tuviera la posibilidad de avanzar a d4. Por tanto, queda claro que el alfil a d3 es un mal desarrollo. ¿Y qué pasa si lo situamos en e2? En este caso, no entorpece el desarrollo de otras piezas, ya que el caballo puede salir con normalidad por f3. Sin embargo, ya vemos que es un movimiento pobre, que no realiza avances significativos por el centro y no ataca ninguna de las casillas de importancia en la apertura. Además, se desarrolla por una diagonal que ya estaba controlada por la dama, con lo que ejerce una acción redundante que no aporta nada a nuestro juego. Así que en este caso, diríamos que se trata de un desarrollo semidefectuoso, ya que al no obstaculizar piezas propias, no es tan malo como los anteriores. También los movimientos incorrectos de los peones pueden tener como consecuencia desarrollos defectuosos. Observad los inconvenientes que genera peón a d3. En este caso, obstruye la diagonal del alfil y su desplazamiento a casillas interesantes como c4 o b5, obligándolo a desarrollarse a e2. Por otro lado, también limita la posibilidad de ocupar d4, ya que perdería un tiempo moviendo dos veces el mismo peón. Aunque los razonamientos que hemos empleado pueden servirnos para los dos bandos, las jugadas que hemos visto hasta ahora corresponden a las blancas. Veamos qué ocurre con las negras si las blancas empiezan con una apertura habitual como esta. Aquí se da una circunstancia importante que debe condicionar la jugada del negro. El blanco ataca el peón en e5. Cualquier jugada que no contraataque o defienda podrá ser calificada de desarrollo defectuoso. Por ejemplo, alfil c5, que habitualmente sería una buena jugada de desarrollo, pero aquí está desatendiendo el ataque enemigo. El blanco gana un peón, dejando a las negras con desventaja material tras apenas tres jugadas. Veamos otros ejemplos. Otro movimiento defectuoso sería peón a f6. No desarrolla ninguna pieza y debilita peligrosamente la posición del rey. Tampoco es buena idea ir con la dama a e7, porque bloquea el desarrollo del alfil. Hay jugadas de desarrollo que pueden traer consecuencias negativas a corto plazo. Veamos qué errores pueden cometer las negras en una posición un poco más avanzada. Supongamos que las negras desarrollan bien con caballo a c6, y las blancas responden con la apertura italiana, llevando el alfil a c4. Las negras empiezan a debilitar su juego, con caballo a e7, ya que bloquea la diagonal del alfil. Las blancas aprovechan para seguir sacando piezas con caballo a c3. El negro sigue con su planteamiento equivocado, con peón a b6, que pretende facilitar el desarrollo del alfil lateralmente. Sin embargo, sería mucho más práctico hacerlo con peón a d6, defendiendo el peón de e5 y preparando el desarrollo del alfil a e6 o g4. Veamos lo que ocurre a consecuencia de este desarrollo desastroso de las negras. Con el salto del caballo a g5, las blancas atacan el débil peón f7 con dos piezas a la vez, lo que deja a las negras en posición crítica. Un mal menor sería tratar de obstruir la diagonal de alfil blanco con el avance del peón a d5. Las negras pierden un peón y las blancas quedan en una posición muy ventajosa. Por lo tanto, cuidado, un desarrollo defectuoso puede acabar en tragedia con bastante facilidad. Recordad, antes de hacer el primer movimiento, hay que trazar un buen plan que permita llegar al enroque y cumpla con los principios que deben dirigir la apertura. Pensar en movimientos aislados no es un buen método. Con la idea del plan en mente, hagamos algunos ejercicios. Hasta ahora, casi todos los casos que hemos estudiado han sido aperturas abiertas, donde las primeras jugadas son de peón de rey. Veamos ahora unos ejemplos prácticos empezando con peón de dama. Son lo que se conoce como aperturas cerradas. Empezamos con la apertura más clásica de este peón. El caballo blanco salta a f3 y el negro a f6, quedando los dos bandos en posición simétrica. Se trata de que penséis qué opción sería una jugada de desarrollo defectuoso para el alfil en c1 y que lo argumentéis. Las posibilidades se reducen a cuatro. Alfil d2. Alfil e3. Alfil f4. O alfil g5. Vayamos de mejor a peor opción. En primer lugar, alfil a g5 no es un mal desarrollo. Ocupamos una buena casilla y actuamos de forma indirecta sobre el centro, presionando al caballo enemigo. Veamos qué ocurre con alfil a f4. También es un buen movimiento, ya que nuestra pieza controla una interesante diagonal, que además cubre varias casillas centrales. ¿Y alfil a e3? El primer problema es que esta es una jugada más pasiva. El alfil no tiene acción a lo largo de la diagonal g1 a7, porque dos peones lo bloquean en f2 y d4. Además, en esta posición bloqueamos el avance del peón de e2, con lo cual también dificultamos la salida del alfil de f1. Por lo tanto, es un desarrollo poco apropiado. Finalmente, alfil a d2 también sería un desarrollo defectuoso. Las diagonales que controlamos no son muy interesantes, y es probable que la salida del caballo a c3 bloquee la mitad de nuestras posibilidades. Por otro lado, obstruye también la acción y el posible movimiento de la dama. Continuemos practicando. En este caso, las negras no cometen errores de desarrollo. Todos son jugadas más o menos normales hasta la sexta de las blancas, momento en que os planteo la pregunta. ¿Juegan las negras? ¿Cuál o cuáles de las tres jugadas posibles del caballo en b8 podrían ser consideradas desarrollo defectuoso y por qué? Ya hemos visto que llevar el caballo a la banda nunca es una buena idea. Además, en este caso, las casillas de avance para el caballo en a6 ya están amenazadas por el enemigo. Enhorabuena a los que hayáis pensado en que caballo a a6 es un desarrollo defectuoso. Una buena opción es caballo a c6. Aquí nuestra pieza controla más casillas y está bien posicionada en el centro. Se presenta una duda interesante en la última posibilidad. Caballo ve a d7. Veámoslo. En efecto, bloquea la salida de una pieza. El alfil de c8 queda muy encerrado. Pero, ¿qué futuro tiene nuestro alfil en esa casilla? En d7 no haría gran cosa. No mejora mucho su posición. La diagonal que controla no pasa por el centro ni amenaza puntos estratégicos. Por otro lado, ¿qué perspectivas hay de que el alfil se active por la otra diagonal? Solo lo podrá hacer si el peón en a6 logra avanzar. Y de momento esa posibilidad es bastante remota. El enemigo controla la casilla e5 desde dos puntos distintos y nosotros no tenemos medios para atacar esa posición. En una situación así, lo más probable es que acabemos encontrando un buen lugar para el alfil en b7. A esto se le llama fianchetto. Y lo veremos con detenimiento más adelante. Por lo tanto, caballo a d7 no perjudica nuestro juego. Veamos cómo podría seguir la partida. Las blancas enrocan. Nosotros movemos peón a b6 para facilitar la salida del alfil y el enemigo activa su dama. Ahora podemos sacar nuestro alfil a b7 y nuestra pieza ya está en juego. Da soporte al peón de d5 de tal modo que si las blancas se atrevieran a atacar con sus peones en e4 o en c4, el alfil mostraría todo su potencial. Esta pieza tiene una actividad latente que limita el juego del rival. Para avanzar, nuestro oponente deberá romper con la barrera defensiva y allí estará nuestro alfil, esperando para hacerse fuerte en la diagonal a8 h1. No os preocupéis si no habéis pensado en esta última posibilidad. No formaba parte de la pregunta y era mucho más difícil que las otras dos opciones. Lo importante es que hayáis entendido el argumento. Vamos a por otro ejercicio de aperturas. Vemos los primeros movimientos. Las blancas ocupan el centro del tablero y ya en la segunda jugada se produce un desarrollo defectuoso por parte de las negras. El caballo en c6 bloquea el avance del peón en c7 y lo deja sin posibilidad de participar en la lucha por el centro. Además, el peón blanco podría avanzar a d5 y amenazarlo en cualquier momento. A continuación, las blancas sacan su caballo y las negras repiten desarrollo defectuoso moviendo el caballo g a e7. Esta vez el error es más grave, porque deja el alfil f8 en una situación sin perspectivas de desarrollo inmediato. Les toca el turno a las blancas y mi pregunta es, después de las dos malas jugadas de las negras, ¿es el momento de atacar y conseguir algún tipo de ventaja? ¿O bien continuamos desarrollando y esperamos un momento mejor? En cualquiera de los dos casos, debéis pensar cuál sería la mejor jugada. Se nos presentan varias posibilidades para seguir desarrollando. El alfil en f1 puede ir a e2 o a d3. Buena jugada. Saltar con el caballo a c3 también sería correcto. Incluso desplazar el otro alfil a f4 o a e3 tampoco estaría mal. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer en esta situación es una jugada de ataque. Como sabemos, la mejor defensa. ¿Adivináis cuál? Atentos. Movemos peón a d5. Es una buena jugada porque expulsa la pieza que las negras tenían mejor colocada. El caballo enemigo empieza a saltar, pero enseguida ve que el ataque sobre d5 no tiene ningún futuro, porque está defendido por dos de nuestras piezas. A continuación, nuestro rival trata de dar salida a su alfil con peón a d6. Y nosotros podemos volver a amenazar su caballo, que no tiene otro remedio que saltar a la banda. Observemos ahora la posición. Nosotros tenemos dos piezas bien desarrolladas, un peón en el centro y las dos diagonales de los alfiles abiertas. El negro, en cambio, tiene una pieza mal desarrollada, que no está mejor que en su casilla original, y un caballo medio desarrollado, que deberá volver a mover para dejar paso al alfil de f8. Así que las únicas posiciones favorables de nuestro rival son su peón en d6 y la diagonal abierta que ha dejado el alfil de c8. Siendo además nuestro turno, esto hace que la ventaja resulte más grande. Sacamos el alfil a c4 y ya estamos listos para enrocar en la siguiente jugada. En breve podremos llevar la torre a e1 y amenazar el rey enemigo a través de la columna e. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola Marcos. Oye, creo que hoy nos has traído una partida realmente interesante, sobre todo porque el rival era un tanto especial, ¿no? Sí, yo diría muy inquietante. Se trataba de la máquina Deep Blue a la cual me enfrenté en el año 95 en la ciudad de Barcelona. Fue la máquina que dos años después derrotó a Garry Kasparov. Lo recuerdo, lo recuerdo. La derrota de la raza humana. Sí, fue todo un acontecimiento, una gran expectación. Yo estuve allí precisamente como entrenador de la máquina para derrotar a Garry. Resulta todo un tanto misterioso, ¿eh? Sobre todo, ¿cómo llegaste a ser entrenador de la máquina, de Deep Blue? Bueno, en esta partida que vamos a ver, en el año 95, gané a la máquina. Ya sabes lo de si no puedes con el enemigo, unete a él. Y al acabar establecí muy buena sintonía con los ingenieros. Y básicamente les dije que eran muy buena gente, buenos científicos, pero para ganar a Kasparov hace falta algo más, un poco de instinto asesino. Seguro que sí. Oye, ¿y cómo entrenabas a la máquina? Bueno, eso ya entra dentro de los misterios que todavía rodean a ese encuentro. Y la verdad no tenemos tiempo de abordarlo. Pero sí vamos a centrarnos en el instructivo ejemplo de hoy. Cuando la máquina, en su movimiento quinto, nada menos, tan pronto, comete un error estratégico de desarrollo defectuoso. ¿Si te parece? Me parece fenomenal. Todo tuyo. Venga. Empieza con una apertura inglesa, que ya es de las menos teóricas. Y yo lo hice para sacar a la máquina del libro, de su programación previa. Lógicamente yo quería que lo antes posible la máquina empezara a jugar por sí misma. Y enseguida yo intenté desviarme de los cauces conocidos con esta jugada D3. Un movimiento que no es demasiado estándar. A pesar de todo, la máquina jugó muy rápido, demostrándome que esa jugada estaba en su libro de aperturas. Bien, insistí en sacar a la máquina lo antes posible del libro, con este otro movimiento que tampoco es nada estándar. Y ahí no te imaginas lo que hizo la máquina. ¿Tú qué te parece lo normal? Yo personalmente lo que haría sería alfil G7. Esa es la natural. Para eso ha jugado G6. Sin embargo, la máquina me sorprendió, casi me hizo reír. Porque jugó alfil B4. Es un movimiento totalmente absurdo, puesto que no tiene ninguna consistencia con lo que acaba de efectuar. Pero lo cierto es que por fin la había sacado del libro y la máquina, al pensar de modo independiente, hizo un mal movimiento. Esto es un desarrollo claramente defectuoso. Luego se va a ver cómo esas debilidades que el alfil deja de cubrir van a pasar factura en el flanco de Rey de las Negras. Si te parece, te enseño hasta la jugada 12. Por supuesto. Donde se aprecia con mayor claridad. Vamos allá. Los siguientes movimientos son muy naturales. Yo seguí la partida con las jugadas más lógicas. Por fin logré forzarle el cambio de su alfil. Y ahora me apresuré a abrir la diagonal y aquí ya parece claro que tengo una gran ventaja. Por supuesto, aquí la diagonal se ve muy poderosa y muy incómodo de defender todo esto. Sí, lo cierto es que la máquina en la jugada 26 perdió por tiempo. Dicen que se cortó la conexión. Bueno, no lo sé. Es un poco extraño que la máquina pierda por tiempo. Bueno, un tanto incómoda se debía sentir dada la posición en la que se encontraba. Efectivamente, eso es lo que yo creo. En todo caso, quedan ahí los misterios de la tecnología. Bueno, en cualquier caso podemos sacar muchas conclusiones, pero lo importante es que tú ganaste a la máquina y eso es un hecho. Sí. Bueno, a ver, espero que saquemos conclusiones valiosas de lo estudiado hoy. Y en todo caso, quedamos citados para la próxima vez. A ver si alguna vez, por cierto, tengo oportunidad de contaros los secretos de la máquina. A ver si hay... Seguro que sí, seguro que sí. Nos vemos en la próxima. Gracias, Marcos. En el siguiente apartado, abordaremos la clavada. Ya sabéis que la clavada consiste en inmovilizar una pieza. Veremos que esa inmovilización puede ser relativa o absoluta. Exploraremos sus distintas posibilidades y mostraremos algunos ejemplos de cómo defendernos de ellas. La clavada lleva asociados muchos conceptos tácticos y es una herramienta recurrente en todos los momentos de la partida. Así que vale la pena familiarizarnos y aprender a utilizarla de forma correcta. En primer lugar, tenemos que distinguir bien entre tres conceptos. El ataque doble, el ataque rayos X y la clavada. Son muy parecidos entre sí y conviene entender en qué se diferencian. Lo que aquí estamos viendo es un ataque doble. La torre en D5 amenaza por un lado el rey enemigo y por el otro el alfil. En este caso, al ser el rey una de las piezas en peligro, lo llamamos jaque doble. Veamos ahora en qué consiste el ataque rayos X. Aquí, la torre en H5 amenaza al rey, pero por detrás del rey amenaza también el alfil. Lo característico de este ataque es precisamente eso, atacar a una pieza a través de otra. Y vamos ya con el tema que nos ocupa, la clavada. Como vemos, se ataca al alfil y por tanto no es jaque. Sin embargo, la pieza está inmovilizada porque detrás tiene una pieza de mayor valor. En este caso, se trata de una clavada absoluta porque la pieza amenazada indirectamente es el rey y por tanto, el alfil no tiene otra opción que quedarse donde está. Más adelante veremos que hay otro tipo de clavada. Observad que en los tres casos el resultado es la captura del alfil. Hechas las distinciones entre estos tres conceptos, centrémonos en la clavada. Ya hemos visto que utilizamos el término clavada absoluta cuando es el rey quien está amenazado indirectamente. En estos casos, no se puede mover la pieza que lo protege, ya que sería una jugada ilegal. Estamos obligados a mover para evitar su pérdida. Veamos un ejemplo algo más complejo. En este caso, la clavada se da en la fase de apertura. La partida empieza con una apertura abierta y le siguen una serie de jugadas lógicas y naturales. En este punto, una de las mejores jugadas para las blancas es desarrollar el alfil a b5, clavando el caballo enemigo en su posición. El caballo negro ya no se puede mover debido a la acción del alfil, que se extiende hasta el rey rival. Como el caballo está defendido por su peón, las negras no están en peligro inmediato de perderlo. En todo caso, sería un cambio equitativo de piezas. Pero aún así, tienen que ir con cuidado porque aprovechando la inmovilidad del caballo, el movimiento peón a d5 podría causarles problemas. Si el peón blanco llega a d5, la clavada surtirá efecto y el caballo negro será capturado. Por lo tanto, las negras tienen que aprovechar su turno para desclavar el caballo. Pero, ¿cómo hacerlo? Atentos. En este caso, la desclavada se produce por un procedimiento de desarrollo bastante lógico. Alfil d7 protege el caballo y, por tanto, lo desclava. Ahora esta pieza ha recuperado su movilidad y la amenaza del peón a d5 es mucho menos peligrosa. El blanco desarrolla y el negro responde con su mejor jugada. Ya hemos anunciado que existe otro tipo de clavada. Se trata de la relativa. Se habla de clavada relativa cuando la pieza podría mover, pero no es aconsejable hacerlo. Por ejemplo, en esta situación. El caballo de f6 puede mover, pero perderá su dama cuando el alfil en g5 la ataque. Existen varias opciones para desclavar el caballo. Con el alfil, como en el anterior ejemplo, oponiendo a una jugada de desarrollo, otra del mismo tipo. O amenazando con peón a h6. Las negras atacan la pieza que clava, la obligan a moverse y con el otro peón a g5 desclavan el caballo. O incluso, otro procedimiento válido para desclavar sería moviendo la pieza que está siendo atacada a través de los rayos X. Aunque en este caso, la última posibilidad no es muy recomendable. El alfil blanco capturaría el caballo, obligando a las negras a doblar peones. De este modo, el enroque del rey negro sería poco sólido al ver debilitada su barrera defensiva. Pasemos ahora a ver ejemplos reales, repasando algunas jugadas de partidas históricas. En este caso, se trata de una partida entre el ruso Víctor Korchnoi y el rumano Florín Georgiou, dos grandes ajedrecistas que en esta ocasión se enfrentaron en Rumanía en el año 1968. Korchnoi aprovechó aquí la clavada de alfil sobre la torre enemiga. Podría capturar la torre en cualquier momento. La defensa de las negras con el caballo a D5 hubiera sido inútil, puesto que el alfil y dama actuaban sobre esa casilla. Pero para asegurar el mejor resultado de su clavada, Korchnoi llevó su dama a B7 a fin de capturar el peón y amenazar la torre en F7 desde dos puntos distintos. El balance material de las blancas empezaba a ser favorable. Contando que la torre negra estaba por caer, Korchnoi tenía torre y dos peones frente al caballo y el alfil de su enemigo. Cuando las negras trataron de defender con dama a D7, las blancas subieron la torre a E7 para aprovechar también la clavada. En este momento, la pérdida de la torre era ya inminente y la superioridad de las blancas, un hecho. Si no lo veis del todo claro, colocad la posición en un tablero y estudiadla a fondo. Os ayudará a repasar y entender bien los ejemplos. Siguiente ejemplo, un enfrentamiento entre dos grandes maestros que tuvo lugar en la ciudad rusa de Sochi en 1974. Recordad que la clavada es el germen y origen de muchos temas tácticos. En esta ocasión, las blancas ganaron la partida con una clavada doble. Terminada la apertura, la situación era esta. El alfil blanco tenía clavado al negro en C3, aunque sin demasiados problemas para este, ya que la dama de A5 le defendía. Pero fijaos que jugada espectacular hizo Rovac para ganar la partida. Dama a D2. ¿Lo veis? Las blancas clavan el alfil en dos direcciones. En la diagonal B8-H8, la clavada es absoluta, porque detrás suyo está el rey. Sin embargo, en la diagonal D2-A5, es relativa, pero también peligrosa, puesto que si el alfil se mueve, las negras pierden la dama. Así que el negro solo podía mover el alfil en la diagonal de B2-H8 y de cualquier manera perdía la dama. Hizo la jugada más lógica, capturar el alfil en B2. Como era de esperar, perdió la dama y por consiguiente la partida. Fijaos en esta situación. La clavada se utiliza aquí en el final para ganar la partida, utilizando en este caso un peón. En este punto, la clavada aún no se ha hecho efectiva, porque hay una acumulación de piezas entre la torre y el rey enemigo. La manera en que las negras pueden aprovechar dicha situación es la siguiente. Avanzar el peón a A4, atacar el caballo y cuando éste se retira, volver a mover el peón a A3. Ahora, el alfil está clavado por la acción de la torre en B8, a la vez que está amenazado por el peón, así que su captura es inevitable. Por lo tanto, las blancas tienen desventaja material después de los dos movimientos de peón. Avancemos un paso más y veamos un uso de la clavada algo más complejo. Se trata del final de una partida entre el letón Mijail Tal y el serbio Petar Trifunovic, que tuvo lugar en Mallorca en 1966. Pero antes, aprovechemos para conocer algunos datos biográficos y personales de este gran jugador y excampeón mundial que fue Mijail Tal. Mijail Tal, también conocido como el mago de Riga, nació en Letonia el 9 de noviembre de 1936 y murió a los 56 años en Moscú. Aprendió a jugar a los 8 años, viendo jugar a su padre. Al poco tiempo, se unió al Palacio de Pioneros de su ciudad, toda una institución en la URUS de la época, donde deportistas de todo tipo aprendían y sacaban el máximo provecho a sus entrenamientos. A los 20 años consiguió el título de gran maestro y a los 23 se coronó como el campeón del mundo más joven de la historia de este deporte, hasta ese momento. Destacó por su gran capacidad para crear ataques tácticos y combinaciones sorprendentes, a menudo muy arriesgadas. Este talento para moverse con facilidad en las posiciones más complejas y sacar jugadas espectaculares donde nadie veía nada, le valió su apodo y un lugar destacado entre las leyendas del ajedrez. En su época, tal tenía tantos admiradores como detractores. Los unos se maravillaban ante su gran imaginación, sus inesperados sacrificios y el delirio que suponía a veces sus variantes. Los otros lo acusaban de farolero y de ganar mediante un barullo tal de piezas que mareaba a sus contrincantes. En todo caso, la gran complejidad de muchas de sus partidas hacía muy difícil para sus adversarios contrarrestar las increíbles jugadas del genio letón. Al final de sus días, Tal había jugado un total de 4.000 partidas y ganado numerosos torneos de alto nivel. Su juego espectacular, unido a su amable carácter, han hecho de él un personaje en el que el mundo del ajedrez cita y recuerda con aprecio. Aquí, el mago de Riga elaboró una combinación preciosa con un juego geométrico de clavadas que le llevó a la victoria. En principio, era una posición bastante igualada. Tal tenía torre, alfil y tres peones, al igual que Trifunovic. Así que, a primera vista, parecía que todos los peones negros estaban bien defendidos. El alfil en D7 protegía al peón de C6 y al de H3. Y el rey hacía lo mismo con el peón de F6. Nada hacía pensar que Trifunovic tuviera algo que temer. Sin embargo, Tal se encargó de empezar a demostrar lo contrario, moviendo el peón de B4 a B5. La idea de esta jugada es llevar al peón hasta la octava línea para coronar. Pero también encierra otra amenaza secundaria, que es tomar el peón de C6 y ganar el alfil que está clavado. Para conseguir la victoria, Mijail Tal especuló alrededor de esta pieza clavada en D7. Las negras se dieron cuenta al momento de que si intentaban desclavar con el rey, permitían que las blancas coronaran su peón. Por ejemplo, las negras mueven el rey a D8 para desclavar el alfil. Las blancas avanzan el peón a B6, a lo que Trifunovic hubiera contestado con rey a C8. Pero este intento de defensa de la casilla B7 no hubiera tenido efecto, puesto que las blancas habrían contestado con alfil a A6, seguido del mate, la coronación del peón o la pérdida de pieza. La única forma que tienen las negras de parar temporalmente todas estas amenazas es torre C5 y eso es lo que hizo Trifunovic. Veamos qué ocurrió después. De esta forma, la torre tomó el peón en C5 y a la vez defendió la clavada, apoyando el peón en C6. Si las blancas trataban de coronar su peón, la torre tenía tiempo de pararlo con éxito. Y aquí llegó el tipo de jugada imaginativa que hizo famoso a Mijail Tal. Aprovechó la clavada tomando el peón de H3 con el alfil y amenazó capturar la pieza clavada. Las negras no podían defender el alfil porque si lo hacían, la clavada hubiera vuelto a reactivarse al dejar la torre de defender el peón. Trifunovic encontró una defensa bloqueando la diagonal del alfil con peón a F5 pero Tal siguió amenazando el alfil clavado con peón a C6. La torre negra tenía en ese momento dos trabajos a la vez. Por un lado capturar el peón que acababa de amenazar y por el otro defender el peón en F5. Solucionó el problema más urgente, es decir, el peón en C6 y entonces las blancas pudieron capturar el peón de F5. Sin embargo, como podéis ver, las negras llegaron justo a tiempo de defender otra vez el alfil con la torre. Entonces, ¿para qué habían servido todas estas jugadas, cambios y sacrificios? Pues simplemente para que las blancas tuvieran un peón de ventaja. Ahora podéis entender mejor en qué consistía el complejo estilo de Mijail Tal. Veamos ahora qué hizo para acabar de ganar la partida. Lo que Tal necesitaba era pasar a final de reyes. y llevar el suyo a una de las casillas eficaces para coronar su peón. Como el peón estaba en F4, las casillas eficaces eran tres. E6, F6 o G6. Para que el rey llegara a la más próxima de G6, Tal necesitaba cuatro movimientos. Así que era preciso ganar un tiempo. como las negras de G6, como las negras no podían evitar el cambio masivo de piezas en D7. Por eso, las blancas ganaron un tiempo con rey G3. Y cuando el negro desclavó, cambiaron todas sus piezas y llegaron justo a tiempo de conseguir la casilla eficaz. No era G6, ya que las negras la habían bloqueado en el último momento. Pero con un movimiento más, consiguieron el acceso garantizado por uno de los dos flancos a través de G6 o F6. Como podéis ver, el rey negro no puede evitar que las blancas coronen su peón. Bien, pues ahora ya estáis preparados para practicar un poco. Tened en mente que una clavada siempre ha de activar nuestras alertas. Como regla general, procuraremos atacar la pieza que está clavando, siempre y cuando eso no debilite a nuestro rey. Y por último, tampoco olvidéis desclavar en cuanto tengáis ocasión. observad bien este ejercicio de práctica. Ahí vemos el preludio. Apertura con peón de dama. Los dos bandos van desplegando sus fuerzas. Las negras clavan el caballo de las blancas en C3. Se cambian los primeros peones y las blancas replican clavando el caballo negro en F6. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido acerca de la clavada y la desclavada. Juegan las negras. Pensad en tres modos de desclavar el caballo en F6. Pues bien, tenéis entre uno y cinco minutos para resolverlo. vamos allá. Por un lado podemos retroceder con el alfil de B4 a E7. No es una buena opción porque movemos una pieza que ya estaba desarrollada. También podríamos mover la dama hasta D6. Tampoco es la mejor alternativa ya que nos obliga a mover la dama antes de tiempo. El mejor movimiento que podemos hacer para desclavar el caballo es peón a H6 para atacar la pieza que clava. Si el alfil insiste entonces podemos avanzar con el otro peón a G5 para amenazarlo y acabar de desclavar nuestra pieza. Después de eso incluso podemos contraatacar con el caballo a E4 aprovechando la confluencia de nuestras piezas sobre el punto C3. Hay que decir que si nos encontráramos esta situación en una partida real probablemente sería mejor hacer otras jugadas antes de desclavar. Una posibilidad sería saltar con el caballo de B8 a D7. Otra mover el peón de C7 a C5. En resumen a veces la mejor jugada no es desclavar sino mantenerla clavada unos turnos para hacerlo más tarde. Veamos el siguiente ejercicio. Es muy rápido de plantear. Juegan las negras y ganan. Tenéis de uno a cinco minutos. Aprovechad las clavadas y vamos allá. Observad que la torre blanca está clavada pero solo en un sentido. No puede abandonar la segunda línea pero puede moverse por ella. Por lo tanto a pesar de que la clavada es absoluta su inmovilización es limitada. Sin embargo tenemos un movimiento para ganar. Dama a E3 o Dama a E6. La idea es atacar la torre enemiga desde los dos puntos para que el rival no la pueda mover sin perder una pieza. La torre enemiga captura la nuestra en A2 y nosotros tomamos su dama en E1. Ahora nuestra superioridad es tal que no debería costarnos mucho acabar de ganar la partida. Os propongo un nuevo ejercicio. Partimos de esta situación. Las blancas tienen un peón en la séptima fila que les gustaría coronar pero las negras controlan bien con su torre la casilla de coronación en A8. Si las blancas coronan las negras simplemente capturan. Por otro lado las blancas también pueden capturar la torre rival en F8 pero tampoco consiguen nada. El rey captura la torre blanca y el peón de A7 sigue sin apoyos para progresar. Por eso las blancas idean un método para resolver la situación. Fijaos en que las negras no pueden mover la torre de F8. En vertical es ilegal y en horizontal quedaría indefensa en las casillas E8 D8 o C8 y si capturan en B8 permiten a las blancas capturar con peón y coronar dama. Las blancas aprovechan esta inmovilización de forma brillante con torre a E3. Os estaréis preguntando en qué radica la brillante del movimiento si torre en E3 no amenaza nada. Pues bien, las negras piensan lo mismo y capturan con caballo por B5. Aquí viene la pregunta ¿cómo siguen las blancas? Tenéis de 2 a 10 minutos para resolverlo. La jugada ganadora es torre a F3. De esta forma ponemos al negro en una situación insostenible. No hay manera de defender o mover la torre y la amenaza es terrible ya que capturamos con torre a F8 y luego coronamos. Si las negras toman el peón con el caballo de B5 nosotros damos jaque primero y jaque mate en el siguiente movimiento. Vamos a ver el tema de las piezas mal colocadas. Una pieza está mal colocada si no interviene en el juego. Como regla general cuanto más apartadas del centro están las piezas más probable es que puedan estar descolocadas y viceversa. Os lo voy a explicar en detalle con algunos ejemplos. Empezaremos por el caballo mal colocado. Para estudiarlo utilizaremos una partida que tuvo lugar en el campeonato mundial de 1987 entre los míticos Garry Kasparov y Anatoly Karpov. La pieza mal colocada en este caso es el caballo en A5. Está en un rincón del tablero mientras que casi toda la actividad se está concentrando en la zona del centro y en el flanco del rey. Las maniobras que veremos a continuación son típicas en el ajedrez de alto nivel. Se trata de sacar partido a la pieza desaprovechada abriendo el juego en otra zona del tablero. Veamos lo que ocurrió entre estos dos campeones del mundo. El punto en el que Kasparov podía romper y abrir el juego estaba en la casilla F4. Pero para que esa ruptura fuera lo más eficaz posible tenía que prepararla bien. Antes que nada quería intercambiar posiciones entre el caballo en E4 y el alfil en D5 para que este último atacara el peón de G6. Así que movió el caballo a C3. Y cuando el negro respondió retrocedió con el alfil a E4 para atacar el peón de G6. Karpov lo defendió con la torre en E6 y Kasparov acabó con la operación de cambio de posiciones saltando con el caballo a D5. La diagonal a 1 H8 está sólidamente obstruida por el bloqueo en el punto E5. Por eso las negras buscaron nuevas perspectivas desplazando el alfil a H6. Entonces Kasparov puso en marcha el plan definitivo para romper en F4 moviendo el caballo de E3 a G2. Observad que en este punto el avance del peón blanco a F4 va a encontrar a las negras con una pieza menos en la lucha que se avecina. Ni más ni menos que el caballo que tenían descolocado en A5. Podríais pensar que la torre blanca en A2 también está descolocada pero no. está jugando y en cualquier momento puede entrar en el flanco de rey. Sigamos con la partida. Todas las piezas de Kasparov estaban dentro del radio de acción. Karpov por contra tenía una que no podía intervenir. La partida siguió con el rey negro a G7 y las blancas jugaron el peón a F4. Para un gran maestro esta posición ya estaba estratégicamente ganada. Acabar de rematarla solo era cuestión de técnica y algún pequeño golpe de efecto. Karpov intentó defenderse del mejor modo posible capturando el peón en F4. De lo contrario las blancas ya estaban preparando el traslado de su torre a F2 para ejercer una presión máxima en la columna F. Pero después entró en juego el caballo de G2 capturando de nuevo el peón en F4. Las negras movieron su torre a E5 y Kasparov con una sencilla operación insistió en trasladar la acción al flanco de rey. Capturó con el caballo en G6 provocó cambios y forzó que se abriera la posición. Las negras hicieron lo único que podían hacer aceptar el sacrificio de dos piezas por torre y peón. Seguían teniendo el mismo problema una pieza fuera de juego. De hecho se estaban defendiendo con una pieza de menos. Karpov movió la dama a E8 y Kasparov entró ya con todas sus piezas al ataque moviendo el peón a E5. La dama podía llegar a D3 y encontrar una nueva diagonal de ataque. Pero las blancas no llegaron a utilizar esa posibilidad puesto que Karpov prefirió abandonar. No tenía ninguna opción de defenderse de este ataque. Por lo tanto Kasparov ganó aprovechando la pieza mal colocada de Karpov. Para el siguiente ejemplo tenemos una partida entre el británico William Winter y José Raúl Capablanca que tuvo lugar en el año 1919. En este caso la pieza mal colocada es un alfil. se acababan de cambiar en la casilla en la casilla y Capablanca jugó a F6 para reforzar su centro. En aquella época se decía que un alfil era bueno si sus peones estaban colocados en casillas de color contrario a las suyas. Es decir en este caso el alfil blanco era bueno porque sus peones estaban en casillas blancas y no le estorbaban para jugar. En cambio el alfil negro era malo porque sus peones le bloqueaban el paso. Sin embargo en este momento Capablanca ya sabía que tenía la partida ganada. El alfil en G3 estaba mal colocado y no podía participar en el juego del flanco de dama. Su actividad se limitaba a H2 y G3 ya que más allá se enfrentaba a un sólido muro defensivo. Pero el peón blanco en F3 tampoco podía ayudarlo ya que su avance a F4 implicaría la pérdida de un peón. Era prácticamente imposible que el alfil blanco llegara a jugar por ejemplo en la diagonal E1 a 5. Necesitaba llevar su alfil a G1 lo cual implicaba perder tiempos. Luego mover peón a F4 sacrificándolo y finalmente subir el peón de F2 a F3. Después de 5 tiempos y la pérdida de un peón el alfil hubiera empezado a jugar. Evidentemente en una situación así el precio de mover ese alfil es demasiado alto. De hecho en esta partida nunca se llegó a activar. Observemos cómo siguió el juego. Las negras iniciaron sus operaciones en el flanco de dama y las blancas trataron de contraatacar. Capablanca hizo avanzar su rey hacia el centro y las blancas trataron de romper la barrera defensiva subiendo su peón a H4 y amenazando a su homólogo negro en G5. Pero Capablanca ignoró el flanco de rey a sabiendas de que las blancas no conseguirían nada por ese camino. Se abrió la columna H pero la barrera se mantuvo imperturbable contra el alfil. Las negras empezaron a preparar la ruptura en B5 el punto crítico a través del cual iban a trasladar la acción al flanco de dama. Como ya hemos visto cuando una pieza del enemigo está mal colocada hay que intentar llevar la acción al otro sector. Eso fue lo que hizo Capablanca y así continuó la partida. Aquí vemos como Capablanca lanza su ataque decisivo. El alfil está plenamente activo y Winter tiene una pieza menos en el sector donde está a punto de desarrollarse la acción. El alfil mal colocado. Después de algunos cambios y unas pocas jugadas el blanco intentó liberar su alfil pero las negras no lo permitieron. Por fin tras la captura del peón en D4 Winter optó por abandonar. Comprendió que para el resto de la partida iba a jugar sin el alfil ni el rey y con un peón menos. Bien veamos ahora un enfrentamiento entre Anatoly Karpov y el francés Joël Autier que tuvo lugar en 1992 en Biel una ciudad suiza. En este ejemplo Karpov presionó de forma correcta para paralizar el alfil que veis en A8 y de esta manera obligó a Autier a mantener mal colocada esta pieza. Para llegar a esta posición Karpov había sacrificado un peón. Enseguida veremos por qué. En primer lugar Karpov centralizó su dama amenazando Mate en la octava línea y las negras contestaron con dama a C8 para defenderse. Entonces Karpov puso en marcha todo el mecanismo por el cual había sacrificado un peón. Avanzó a C5 y paralizó el alfil que de esta forma quedaba condenado a un espacio muy reducido. Las negras simplificaron para intentar salvarse y como estaba en el aire la amenaza en B5 con el peón Lothier trató de ofrecer la máxima resistencia con peón a A6. Karpov siguió aumentando su dominio y entonces empezó la maniobra para aprovechar la pieza mal colocada trasladando la acción a otro sector del tablero. Subió el peón a H4 pretendiendo llegar a H6 para crear amenazas de mate en combinación con la dama y Lothier se opuso con peón a H5. Fijaos una vez más en que después de estas jugadas Karpov tenía una pieza de ventaja en el flanco de rey ya que ha conseguido mantener el bloqueo de alfil negro entre A8 y B7. Entonces Karpov inició una maniobra fabulosa con rey a G3. Lo que quería era llevar el rey al ataque aprovechando el total dominio estratégico. De esta forma el rey podía llegar a posiciones muy peligrosas en F6 o en H6. Por eso Lothier intentó el cambio de damas pero Karpov ya sabía que tenía una ventaja ganadora. Cambió damas y siguió jugando con su rey. En pocas jugadas las negras quedaron en una posición en la que casi no tenían movimientos. No podían mover ningún peón porque lo hubieran perdido. Y si movían el rey permitían a Karpov seguir entrando con el suyo hasta posiciones muy ventajosas. Por lo tanto Lothier comprendió que sólo podía hacer una cosa esperar con su alfil y hacerlo defendiendo su peón en C6 ya que lo único que tenía a cambio de la desventaja posicional era un peón de más. Por lo tanto movió alfil a A8. Entonces Karpov preparó un plan elegante. Subió primero el peón a F3 para romper en la siguiente jugada con peón a G4. Si las negras cambiaban la columna H quedaba libre y las blancas tendrían un peón pasado ganador. Es fácil de ver que tras unas pocas jugadas el rey negro no iba a poder hacer dos cosas a la vez. Quizá logrará detener la coronación de las blancas pero entonces el rey enemigo entraría en su terreno y destrozaría su retaguardia. Por eso Lothier con su pieza mal colocada siguió esperando pero perdió un peón. El resultado fue el mismo. El rey blanco volvió a G5 y el peón de H4 siguió avanzando con lo cual la posición de las negras acabó de derrumbarse. Lothier abandonó. Acabamos de ver cómo aun teniendo desventaja material de inicio Karpov ganó sabiendo aprovechar una pieza mal colocada. Forzó su aislamiento y a continuación lo aprovechó trasladando la acción del juego a otro sector del tablero. Para no dejar piezas mal colocadas hay que aprender a hablar con ellas. Pensad en vuestras piezas tanto en su individualidad como en su coordinación. Tened siempre en cuenta sus movimientos potenciales y cómo el resto de piezas van a combinarse con ellas. Mucho cuidado con las excursiones de la dama para comer peones y no dejéis mucho tiempo a los caballos en la linde del tablero. Vamos a tratar de emular a Karpov haciendo algunos ejercicios. Ahora os toca a vosotros. Pensad en el modo en que podéis dejar una o varias piezas del rival mal colocadas. Juegan las blancas y consiguen ventaja estratégica en dos jugadas. Si vais más allá y pensáis algún movimiento más matrícula de honor. Pero con dos es suficiente. Adelante podéis emplear de tres a quince minutos. La solución pasa por aprovechar una coyuntura muy puntual que se da para invadir el territorio de las negras. Tomamos el alfil enemigo en B7 y las negras deben capturar para mantener el equilibrio material. A continuación viene la jugada clave. Saltamos con caballo a C6 y ahora la torre negra en B7 ha quedado atrapada. Solo puede mover a B8 pero si lo hace la capturamos con el caballo. Por lo tanto la hemos dejado fuera de juego. La torre negra seguirá mal colocada salvo que nuestro caballo sea expulsado. Pero ¿quién va a hacerlo? El alfil no porque circula por casillas negras. La única esperanza de nuestro rival sería su caballo. Y ahí viene la solución. Las negras tienen que mover la torre en A8 porque está amenazada. Cambiamos alfil por caballo y así eliminamos la única pieza que podía convertirse en amenaza para nuestro caballo en C6. Matrícula de honor para los que hayáis pensado en la solución correcta. A partir de aquí podemos romper con peón a F5 para abrir el juego en este sector del tablero. Las negras cierran avanzando su peón hasta E5 y ahora si movemos el nuestro a B4 el caballo queda fijado para el resto de la partida. En esta situación tenemos la partida ganada puesto que disponemos de dos torres y caballo frente a la torre y el alfil enemigo. Observad que nuestro caballo controla casillas importantes además de bloquear el movimiento de la torre. Veamos otro ejercicio. Juegan las blancas. Tenéis de 3 a 15 minutos para pensar la manera de dejar fuera de juego a las piezas negras. Si además se os ocurre alguna otra forma de aprovecharlo mejor. Vamos allá. Mis felicitaciones a los que hayáis visto la jugada caballo a C4. Obliga a la dama negra a elegir entre dos males. Como mal peor mover a B4. Si después subimos el peón a C3 las negras tienen que capturar con la dama en B3 y moviendo nuestro alfil a D1 la dama negra queda atrapada. Esto implica que las negras están obligadas a jugar dama a A7. Que la pieza más importante de nuestro enemigo quede temporalmente encerrada ya es un síntoma de que vamos por buen camino. Si ahora movemos el peón a A5 hacemos que el encierro sea total. Además amenazamos con ganar material con caballo a B6 puesto que la torre negra ya no tendría casilla. El negro con torre a F8 trataría de hacer sitio a la otra torre sobresaliente para los que veáis que nuestro siguiente movimiento debería ser peón a F5. Así una vez más abrimos el juego en la zona opuesta a las piezas mal colocadas del rival. A ver qué tal se os da este ejercicio de estrategia. Es una posición muy atípica. Juegan las blancas. Pensad qué jugada es la mejor y valorad la posición. Tomaos de 3 a 15 minutos para pensarlo. Empecemos por lo más importante la valoración de la posición enemiga. Fijaos en que en el flanco de rey no pueden moverse ninguna de las piezas negras. El caballo por ejemplo sólo podría saltar a H6 si moviera el peón. Pero entonces podríamos subir a G5 y anularíamos esa posibilidad. A E7 tampoco puede mover porque allí está el peón negro y a F6 le es imposible por la amenaza del nuestro. Para aprovechar esta ventaja lo que nos interesa es evitar el contrajuego de las negras en el flanco de dama. Así que nuestra mejor jugada es mover peón de B2 a B4. De este modo evitamos el contraataque que supondría el peón enemigo en C5. Ahora si el negro jugara en G5 bloquearíamos con H5 y el caballo negro ya no podría salir nunca. Si la torre negra intentara salir tampoco podría porque la dama se lo impide. Pero aunque la dama no lo hiciera a una jugada como torre H7 podríamos responder con torre a F1 y su intención quedaría neutralizada. Lo importante en este caso era que os dierais cuenta del bloqueo de las tres piezas en el flanco de rey. Si además habéis sabido ver la jugada vamos muy bien. No os preocupéis si no acabáis de entender algunos de los conceptos que hemos barajado en la estrategia. Seguro que iréis profundizando en ella a base de repasar y practicar. Vamos a estudiar el peón de torre y las posibilidades de ahogado en torno a este peón en la fase final del juego. Ya hemos adelantado en alguna ocasión que el peón de torre es el peor para ganar la partida. Ahora veremos por qué. Examinemos cómo se produce el ahogado y el ahogado inverso. Normalmente se ahoga el rey solitario del bando débil pero a veces el peón de torre ofrece la posibilidad inversa y el ahogado lo recibe el rey del ejército fuerte. Veámoslo con algunos ejemplos. Esta es una de las posiciones clave en la que podemos encontrarnos con una situación de ahogado. El peón de torre pretende coronar pero la casilla está controlada por el rey rival. Si las negras juegan bien la partida acabará en tablas. Las blancas mueven el rey a h6 para ponerlo delante del peón y coger la posición. El negro se aparta a g8. Si las blancas tuvieran otra columna más podrían desplazar su rey situarse a salto de caballo de su enemigo y coronar el peón. Sin embargo esa columna no existe y el blanco no puede progresar para expulsar el rey negro del rincón. En este final las negras hacen tablas manteniendo su rey en cualquiera de las cuatro casillas de la esquina. Es decir g7 g8 h7 y h8. Cuando el peón blanco avance lo suficiente ahogará a su enemigo. Recordad contra el peón de torre debemos mantener siempre a nuestro rey en el rincón para evitar la coronación. Vamos a por otro ejemplo. Es tan importante el recurso del ahogado que en algunas posiciones el bando fuerte no puede ganar ni siquiera con una pieza de más. Observad aquí que el rey negro se va a quedar en estas dos casillas del rincón para el resto de la partida. Si el caballo blanco mueve el rey negro toma el peón y son tablas. Si el rey blanco intenta defender su peón desde h6 o g6 ahoga al rey enemigo. Otra cosa sería si el peón no estuviera en la séptima fila. Entonces las blancas deberían ganar con facilidad. Vamos a otra posición. Ahora las blancas tienen un alfil de ventaja y tampoco basta para ganar la partida. El rey negro va a seguir la misma estrategia que hemos visto en el caso anterior. Se mantiene en el rincón y se le priva de una de sus casillas. Queda ahogado. Hemos visto varios ejemplos en los que el peón de torre en séptima tiene dificultades para ganar. Os voy a mostrar ahora un ejemplo en que las blancas el bando fuerte en este caso logran controlar la casilla de coronación pero aún así no consiguen ganar. Las blancas mueven el rey a h7 y se sitúan a salto de caballo del enemigo. Pero esto no basta para hacerse con el triunfo. Las negras mueven rey a f7 y encierran al blanco en la banda. Si las blancas mueven el rey las negras lo persiguen. Por lo tanto de esta forma el rey negro consigue tablas manteniéndose en las casillas f7 y f8. Es el propio rey blanco el que impide que su peón pueda coronar. Si el rey blanco sale a g6 el rey negro entra en el rincón y son tablas. Si el blanco sigue avanzando a su peón por fin llega al rincón y queda ahogado. Ya veis como a diferencia de los ejemplos anteriores esta vez el bando que queda ahogado es el bando fuerte. Es lo que se conoce como ahogado inverso. Observad este ejemplo. La casilla crítica para ganar el final con peón de torre es g7. Desde esa posición el rey blanco podrá apoyar de modo eficaz el avance de su peón. Hemos aprendido que el rey negro puede hacer tablas en el rincón o en f8 porque en esa casilla encierra al rey rival. Así que si las blancas alcanzan g7 con su monarca consiguen controlar toda esa zona. El rey negro no llega a tiempo a g7 y el peón blanco tiene vía libre para coronar. Las negras tratan de detener la coronación pero el peón entra en contacto con su rey por un tiempo logrando defenderse y asegurándose la coronación. Vamos a ver ahora una técnica que en inglés se llama shouldering y que en castellano podríamos traducir por algo así como forzar el camino. En realidad se trata de no dejar pasar. Veamos un ejemplo. Recordad ya sabéis que en ajedrez es muy importante la planificación sobre todo en los finales debemos tener claro lo que queremos antes de empezar a mover. Aquí las blancas tienen un objetivo claro capturar el peón enemigo para luego llevar el rey hasta la casilla b6 y defender el camino de su peón hacia la coronación. Las blancas tienen tres formas de tomar ese peón. Tardarán lo mismo yendo por arriba que por el centro o por abajo pero solo uno es correcto. Aunque no hemos llegado a los ejercicios pensad un poco cuál escogeríais. Veamos qué ocurre si el rey blanco escoge ir por el camino del centro es decir por D6. Debéis tener en cuenta al rey negro. Su objetivo es llegar al rincón y conseguir ahogar al rey blanco. No le da tiempo a llegar pero lo que sí puede intentar conseguir es alcanzar C5 y acorralar al rey blanco. Las negras mueven a C2 D3 y D4. En el siguiente movimiento las blancas capturan el peón y su enemigo llega justo a tiempo para encerrar el rey. Le hace shouldering lo bloquea. Ahora el rey negro se asegura llegar a una de las casillas salvadoras en C8. El plan ganador pasa por C4. Esta opción cumple un doble propósito. Cuando el rey negro intenta participar en el juego el rey blanco sin alejarse de su objetivo le corta el paso. El rey de las negras se ve obligado a dar un rodeo y ese rodeo le cuesta un tiempo muy valioso. No llega a tiempo a la casilla C5 y el blanco puede controlar las casillas eficaces y ganar con el avance de su peón. Os recomiendo que repaséis las veces que sean necesarias estos finales hasta que os hayáis familiarizado con ellos y los tengáis claros. Antes de pasar a la práctica tened en cuenta estas premisas generales. En primer lugar para ganar con peón de torre el rey del bando fuerte debe controlar la casilla de coronación. Por otro lado recordad que para salvarse de una posición difícil es útil conocer las posibilidades de ahogado con el peón de torre. Vamos a ver en la práctica lo difíciles que pueden llegar a ser algunos finales con tan poco material en el tablero. Juegan las blancas y la pregunta es si creéis que pueden llegar a ganar este final. En caso afirmativo cómo lo haríais y cómo os enfrentaríais a cada una de las posibilidades del negro. Si creéis que la partida acabará en tablas tendríais que saber cómo lo va a hacer el negro para contrarrestar las jugadas de las blancas. Una muy evidente por ejemplo rey a g7. Analizad el final desde los dos puntos de vista. Tenéis de 3 a 15 minutos. Pensadlo bien porque no es fácil. El final es tablas porque el rey negro va a llegar a tiempo a la casilla salvadora F8. Está solo a tres movimientos y vemos que en el primer intento de capturar el peón el negro se encuentra con la única respuesta para hacer tablas peón a H5. Si moviéramos el rey negro en lugar del peón las blancas capturarían el peón y estarían a tiempo de llegar a g7 para cortar el paso al rey enemigo. Pero después de peón a H5 ganamos un tiempo porque las blancas necesitan capturarlo para salir victoriosas. Para cuando lo han hecho nuestro rey ha llegado a F8 la casilla salvadora. Tras eso o bien nos metemos en el rincón o nuestro enemigo va a quedar bloqueado en el rincón. De cualquier modo habremos conseguido las tablas. Quizás alguno de vosotros estará pensando qué habría pasado si las blancas hubieran jugado a H5. De este modo hubieran evitado la posibilidad de las negras de avanzar dos casillas. La idea no es mala. Veamos lo que ocurre con esta variante. Si las negras contestaran con H6 perderían porque el rey blanco capturaría el peón sin problemas y volvería a F7. Pero en ese caso en lugar de avanzar con el peón lo que harían las negras sería acercar su rey. Con la captura del peón blanco el rey negro volvería a encerrar a su enemigo. Por lo tanto tablas en todos los casos. Aquí la pregunta que se plantea es la siguiente. Las blancas pueden tomar el peón en B6 y hacer limpieza de material para llegar a un final de reyes. ¿Creéis que es la mejor idea o se os ocurre otra mejor? Podéis utilizar de 3 a 15 minutos para dar con la respuesta. La solución es que sí, pueden hacerlo. El cambio torre por peón jaque es la ganadora. El cambio es obligado y las negras se ven forzadas a tomar nuestro peón en B6. Ahora, por un tiempo llegamos a capturar el peón negro y a controlar la casilla de coronación. Un consejo para situaciones como estas en las que debemos calcular variantes. Tenemos que pensar que vamos a capturar todo en B6 y el negro va a tomar nuestro peón. Así que debemos imaginar esta posición. Ahora, mentalmente, podemos calcular el recorrido de nuestro rey. 1, 2, 3 y volvemos a G7 4 y el de las negras 1, 2, 3 pero para entonces ya hemos regresado a la casilla clave G7. ¿Qué os parece? Si esta vez no habéis conseguido resolver el ejercicio, quizás esta técnica os sirva para el siguiente, que es bastante más difícil. Cada bando tiene un peón y los dos están bloqueados. El peón negro necesita que su rey acuda para capturar al peón enemigo. Juegan las blancas. ¿Se os ocurre alguna forma de salvar la partida? Es difícil, así que podéis utilizar el tablero. Moved las piezas y tomad nota para resolverlo. Tenéis de 5 a 20 minutos. Resulta que las blancas pueden salvar la partida con una jugada maravillosa por lo paradójica que resulta. Primero veamos qué pasa si el blanco mueve a B8 y el negro a B5. Utilicemos la técnica de cálculo de variantes. La casilla crítica está en F2, que es donde podemos hacer tablas cuando el negro capture. ¿Llegaremos o no? Contemos. Nuestro rey está a A. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis casillas es subjetivo. ¿Y el rey enemigo? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis casillas hasta capturar a nuestro peón. Seis a seis. Por tanto, sí, conseguiríamos llegar. En la variante anterior nos ha bastado contar para saber qué eran tablas. Pero, ¿tienen las negras alguna otra jugada más precisa? Y en ese caso, ¿llegará el blanco a la casilla salvadora de F2? En efecto, el negro lo intenta con rey a B6, haciendo shouldering. Si no tenemos cuidado y movemos, por ejemplo, a C8, el negro ya gana con rey a C6. Pero he aquí que de forma increíble las blancas aún disponen de una maniobra salvadora con la antinatural rey a V8, rodeando el rey negro. Tras esta brillante réplica, es fácil contar que el rey negro tarda seis movimientos en capturar el peón de H2, mientras que las blancas tardan otros seis en llegar con su rey a la casilla salvadora de F2. Por tanto, tablas. Fijaos en la complejidad que pueden encerrar hasta las posiciones aparentemente más simples. Esto ha sido todo. Ya veis que las posibilidades del ajedrez no se agotan en una sola vida. Cada concepto que repaséis, cada ejercicio que hagáis o cada partida que juguéis os pueden enseñar cosas nuevas. Así que practicad tanto como podáis. Está en un rincón del tablero, mientras que casi toda la actividad se está concentrando en la zona del centro y en el flanco del rey. Las maniobras que veremos a continuación son típicas en el ajedrez de alto nivel. Se trata de sacar partido a la pieza desaprovechada, abriendo el juego en otra zona del tablero. Veamos lo que ocurrió entre estos dos campeones del mundo. El punto en el que Kasparov podía romper y abrir el juego estaba en la casilla F4. Pero para que esa ruptura fuera lo más eficaz posible, tenía que prepararla bien. Antes que nada, quería intercambiar posiciones entre el caballo en E4 y el alfil en D5 para que este último atacara el peón de G6. Así que movió el caballo a C3. Y cuando el negro respondió, retrocedió con el alfil a E4 para atacar el peón de G6. Karpov lo defendió con la torre en E6. Y Kasparov acabó con la operación de cambio de posiciones, saltando con el caballo a D5. La diagonal a 1 H8 está sólidamente obstruida por el bloqueo en el punto E5. Por eso, las negras buscaron nuevas perspectivas desplazando el alfil a H6. Entonces Kasparov puso en marcha el plan definitivo para romper en F4, moviendo el caballo de E3 a G2. Observad que en este punto el avance del peón blanco a F4 va a encontrar a las negras con una pieza menos en la lucha que se avecina. Ni más ni menos que el caballo que tenían descolocado en A5. Podríais pensar que la torre blanca en A2 también está descolocada, pero no. Está jugando y en cualquier momento puede entrar en el flanco de Rey. Sigamos con la partida. Todas las piezas de Kasparov estaban dentro del radio de acción. Karpov, por contra, tenía una que no podía intervenir. La partida siguió con el Rey Negro a G7. Y las blancas jugaron el peón a F4. Para un gran maestro esta posición ya estaba estratégicamente ganada. Acabar de rematarla solo era cuestión de técnica y algún pequeño golpe de efecto. Karpov intentó defenderse del mejor modo posible, capturando el peón en F4. De lo contrario, las blancas ya estaban preparando el traslado de su torre a F2 para ejercer una presión máxima en la columna F. Pero después entró en juego el caballo de G2, capturando de nuevo el peón en F4. Las negras movieron su torre a E5 y Kasparov, con una sencilla operación, insistió en trasladar la acción al flanco de Rey. Capturó con el caballo en G6, provocó cambios y forzó que se abriera la posición. Las negras hicieron lo único que podían hacer, aceptar el sacrificio de dos piezas por torre y peón. seguían teniendo el mismo problema, una pieza fuera de juego. De hecho, se estaban defendiendo con una pieza de menos. Karpov movió la dama a E8 y Kasparov entró ya con todas sus piezas al ataque, moviendo el peón a E5. La dama podía llegar a E3 y encontrar una nueva diagonal de ataque. Pero las blancas no llegaron a utilizar esa posibilidad, puesto que Karpov prefirió abandonar. No tenía ninguna opción de defenderse de este ataque. Por lo tanto, Kasparov ganó aprovechando la pieza mal colocada de Karpov. Para el siguiente ejemplo, tenemos una partida entre el británico William Winter y José Raúl Capablanca, que tuvo lugar en el año 1919. En este caso, la pieza mal colocada es un alfil. Se acababan de cambiar damas en la casilla F3 y Capablanca jugó a F6 para reforzar su centro. En aquella época, se decía que un alfil era bueno si sus peones estaban colocados en casillas de color contrario a las suyas. Es decir, en este caso, el alfil blanco era bueno porque sus peones estaban en casillas blancas y no le estorbaban para jugar. En cambio, el alfil negro era malo porque sus peones le bloqueaban el paso. Sin embargo, en este momento, Capablanca ya sabía que tenía la partida ganada. El alfil en G3 estaba mal colocado y no podía participar en el juego del flanco de dama. Su actividad se limitaba a H2 y G3 ya que más allá se enfrentaba a un sólido muro defensivo. Pero el peón blanco en F3 tampoco podía ayudarlo ya que su avance a F4 implicaría la pérdida de un peón. Era prácticamente imposible que el alfil blanco llegara a jugar por ejemplo en la diagonal E1 a 5. Necesitaba llevar su alfil a G1 lo cual implicaba perder tiempos. Luego mover peón a F4 sacrificándolo y finalmente subir el peón de F2 a F3. Después de 5 tiempos y la pérdida de un peón el alfil hubiera empezado a jugar. Evidentemente en una situación así el precio de mover ese alfil es demasiado alto. De hecho en esta partida nunca se llegó a activar. Observemos cómo siguió el juego. Las negras iniciaron sus operaciones en el flanco de dama y las blancas trataron de contraatacar. Cava Blanca hizo avanzar su rey hacia el centro y las blancas trataron de romper la barrera defensiva subiendo su peón a H4 y amenazando a su homólogo negro en G5. Pero Cava Blanca ignoró el flanco de rey a sabiendas de que las blancas no conseguirían nada por ese camino. Se abrió la columna H pero la barrera se mantuvo imperturbable contra el alfil. Las negras empezaron a preparar la ruptura en B5 el punto crítico a través del cual iban a trasladar la acción al flanco de dama. Como ya hemos visto cuando una pieza del enemigo está mal colocada hay que intentar llevar la acción al otro sector. Eso fue lo que hizo Cava Blanca y así continuó la partida. Aquí vemos como Cava Blanca lanza su ataque decisivo. El alfil está plenamente activo y Winter tiene una pieza menos en el sector donde está a punto de desarrollarse la acción. El alfil mal colocado. Después de algunos cambios y unas pocas jugadas el blanco intentó liberar su alfil pero las negras no lo permitieron. Por fin tras la captura del peón en D4 Winter optó por abandonar. Comprendió que para el resto de la partida iba a jugar sin el alfil ni el rey y con un peón menos. Bien veamos ahora un enfrentamiento entre Anatoly Karpov y el francés Joël Autier que tuvo lugar en 1992 en Biel una ciudad suiza. En este ejemplo Karpov presionó de forma correcta para paralizar el alfil que veis en A8 y de esta manera obligó a Lautier a mantener mal colocada esta pieza. Para llegar a esta posición Karpov había sacrificado un peón. Enseguida veremos por qué. En primer lugar Karpov centralizó su dama amenazando Mate en la octava línea y las negras contestaron con dama a C8 para defenderse. Entonces Karpov puso en marcha todo el mecanismo por el cual había sacrificado un peón. Avanzó a C5 y paralizó el alfil que de esta forma quedaba condenado a un espacio muy reducido. Las negras simplificaron para intentar salvarse y como estaba en el aire la amenaza en B5 con el peón Lautier trató de ofrecer la máxima resistencia con peón a A6. Karpov siguió aumentando su dominio y entonces empezó la maniobra para aprovechar la pieza mal colocada trasladando la acción a otro sector del tablero. Subió el peón a A6 pretendiendo llegar a A6 para crear amenazas de mate en combinación con la dama y Lautier se opuso con peón a A5. Fijaos una vez más en que después de estas jugadas Karpov tenía una pieza de ventaja en el flanco de rey ya que ha conseguido mantener el bloqueo de alfil negro entre A8 y B7. Entonces Karpov inició una maniobra fabulosa con rey a G3. Lo que quería era llevar el rey al ataque aprovechando el total dominio estratégico. De esta forma el rey podía llegar a posiciones muy peligrosas en F6 o en H6. Por eso Lautier intentó el cambio de damas pero Karpov ya sabía que tenía una ventaja ganadora. Cambió damas y siguió jugando con su rey. En pocas jugadas las negras quedaron en una posición en la que casi no tenían movimientos. No podían mover ningún peón porque lo hubieran perdido y si movían el rey permitían a Karpov seguir entrando con el suyo hasta posiciones muy ventajosas. Por lo tanto Lautier comprendió que sólo podía hacer una cosa esperar con su alfil y hacerlo defendiendo su peón en C6 ya que lo único que tenía a cambio de la desventaja posicional era un peón de más. Por lo tanto movió alfil a A8. Entonces Karpov preparó un plan elegante. Subió primero el peón a F3 para romper en la siguiente jugada con peón a G4. Si las negras cambiaban la columna H quedaba libre y las blancas tendrían un peón pasado ganador. Es fácil de ver que tras unas pocas jugadas el rey negro no iba a poder hacer dos cosas a la vez. Quizá logrará detener la coronación de las blancas pero entonces el rey enemigo entraría en su terreno y destrozaría su retaguardia. Por eso Lottier con su pieza mal colocada siguió esperando pero perdió un peón. El resultado fue el mismo el rey blanco volvió a G5 y el peón de H4 siguió avanzando con lo cual la posición de las negras acabó de derrumbarse. Lottier abandonó. Acabamos de ver cómo aun teniendo desventaja material de inicio Karpov ganó sabiendo aprovechar una pieza mal colocada. Forzó su aislamiento y a continuación lo aprovechó trasladando la acción del juego a otro sector del tablero. Para no dejar piezas mal colocadas hay que aprender a hablar con ellas. Pensad en vuestras piezas tanto en su individualidad como en su coordinación. Tened siempre en cuenta sus movimientos potenciales y cómo el resto de piezas van a combinarse con ellas. Mucho cuidado con las excursiones de la dama para comer peones y no dejéis mucho tiempo a los caballos en la linde del tablero. Vamos a tratar de emular a Karpov haciendo algunos ejercicios. Ahora os toca a vosotros. Pensad en el modo en que podéis dejar una o varias piezas del rival mal colocadas. Juegan las blancas y consiguen ventaja estratégica en dos jugadas. Si vais más allá y pensáis algún movimiento más matrícula de honor. Pero con dos es suficiente. Adelante. Podéis emplear de tres a quince minutos. La solución pasa por aprovechar una coyuntura muy puntual que se da para invadir el territorio de las negras. Tomamos el alfil enemigo en B7 y las negras deben capturar para mantener el equilibrio material. A continuación viene la jugada clave. Saltamos con caballo a C6 y ahora la torre negra en B7 ha quedado atrapada. Solo puede mover a B8 pero si lo hace la capturamos con el caballo. Por lo tanto la hemos dejado fuera de juego. La torre negra seguirá mal colocada salvo que nuestro caballo sea expulsado. Pero ¿quién va a hacerlo? El alfil no porque circula por casillas negras. La única esperanza de nuestro rival sería su caballo. Y ahí viene la solución. Las negras tienen que mover la torre en A8 porque está amenazada. Cambiamos alfil por caballo y así eliminamos la única pieza que podía convertirse en amenaza para nuestro caballo en C6. Matrícula de honor para los que hayáis pensado en la solución correcta. A partir de aquí podemos romper con peón a F5 para abrir el juego en este sector del tablero. Las negras cierran avanzando su peón hasta E5 y ahora si movemos el nuestro a B4 el caballo queda fijado para el resto de la partida. En esta situación tenemos la partida ganada puesto que disponemos de dos torres y caballo frente a la torre y el alfil enemigo. Observad que nuestro caballo controla casillas importantes además de bloquear el movimiento de la torre. Veamos otro ejercicio. Juegan las blancas. Tenéis de tres a quince minutos para pensar la manera de dejar fuera de juego a las piezas negras. Si además se os ocurre alguna otra forma de aprovecharlo mejor. Vamos allá. Mis felicitaciones a los que hayáis visto la jugada caballo a C4 obliga a la dama negra a elegir entre dos males. Como mal peor mover a B4 si después subimos el peón a C3 las negras tienen que capturar con la dama en B3 y moviendo nuestro alfila D1 la dama negra queda atrapada. Esto implica que las negras están obligadas a jugar dama a A7. Que la pieza más importante de nuestro enemigo quede temporalmente encerrada ya es un síntoma de que vamos por buen camino. Si ahora movemos el peón a A5 hacemos que el encierro sea total. Además amenazamos con ganar material con caballo a B6 puesto que la torre negra ya no tendría casilla. El negro con torre a F8 trataría de hacer sitio a la otra torre sobresaliente para los que veáis que nuestro siguiente movimiento debería ser peón a F5. Así una vez más abrimos el juego en la zona opuesta a las piezas mal colocadas del rival. A ver qué tal se os da este ejercicio de estrategia. Es una posición muy atípica. Juegan las blancas. Pensad que jugada es la mejor y valorad la posición. Tomaos de 3 a 15 minutos para pensarlo. Empecemos por lo más importante la valoración de la posición enemiga. Fijaos en que en el flanco de rey no pueden moverse ninguna de las piezas negras. El caballo por ejemplo sólo podría saltar a H6 si moviera el peón. Pero entonces podríamos subir a G5 y anularíamos esa posibilidad. A E7 tampoco puede mover porque allí está el peón negro y a F6 le es imposible por la amenaza del nuestro. Para aprovechar esta ventaja lo que nos interesa es evitar el contrajuego de las negras en el flanco de dama. Así que nuestra mejor jugada es mover peón de B2 a B4. De este modo evitamos el contraataque que supondría el peón enemigo en C5. Ahora si el negro jugara en G5 bloquearíamos con H5 y el caballo negro ya no podría salir nunca. Si la torre negra intentara salir tampoco podría porque la dama se lo impide. Pero aunque la dama no lo hiciera a una jugada como torre H7 podríamos responder con torre a F1 y su intención quedaría neutralizada. Lo importante en este caso era que os dierais cuenta del bloqueo de las tres piezas en el flanco de Rey. Si además habéis sabido ver la jugada vamos muy bien. No os preocupéis si no acabáis de entender algunos de los conceptos que hemos barajado en la estrategia. Seguro que iréis profundizando en ella a base de repasar y practicar. Vamos a estudiar el peón de torre y las posibilidades de ahogado en torno a este peón en la fase final del juego. Ya hemos adelantado en alguna ocasión que el peón de torre es el peor para ganar la partida. Ahora veremos por qué. Examinemos cómo se produce el ahogado y el ahogado inverso. Normalmente se ahoga el rey solitario del bando débil pero a veces el peón de torre ofrece la posibilidad inversa y el ahogado lo recibe el rey del ejército fuerte. Veámoslo con algunos ejemplos. Esta es una de las posiciones clave en la que podemos encontrarnos con una situación de ahogado. El peón de torre pretende coronar pero la casilla está controlada por el rey rival. Si las negras juegan bien la partida acabará en tablas. Las blancas mueven el rey a h6 para ponerlo delante del peón y coger la posición. El negro se aparta a g8. Si las blancas tuvieran otra columna más podrían desplazar su rey, situarse a salto de caballo de su enemigo y coronar el peón. Sin embargo, esa columna no existe y el blanco no puede progresar para expulsar el rey negro del rincón. En este final, las negras hacen tablas manteniendo su rey en cualquiera de las cuatro casillas de la esquina. Es decir, g7, g8, h7 y h8. Cuando el peón blanco avance lo suficiente, ahogará a su enemigo. Recordad, contra el peón de torre debemos mantener siempre a nuestro rey en el rincón para evitar la coronación. Vamos a por otro ejemplo. Es tan importante el recurso del ahogado que en algunas posiciones el bando fuerte no puede ganar ni siquiera con una pieza de más. Observad aquí que el rey negro se va a quedar en estas dos casillas del rincón para el resto de la partida. Si el caballo blanco mueve, el rey negro toma el peón y son tablas. Si el rey blanco intenta defender su peón desde h6 o g6, ahoga al rey enemigo. Otra cosa sería si el peón no estuviera en la séptima fila. Entonces las blancas deberían ganar con facilidad. Vamos a otra posición. Ahora las blancas tienen un alfil de ventaja y tampoco basta para ganar la partida. El rey negro va a seguir la misma estrategia que hemos visto en el caso anterior. Se mantiene en el rincón y se le priva de una de sus casillas. Queda ahogado. Hemos visto varios ejemplos en los que el peón de torre en séptima tiene dificultades para ganar. Os voy a mostrar ahora un ejemplo en que las blancas, el bando fuerte en este caso, logran controlar la casilla de coronación pero aún así no consiguen ganar. Las blancas mueven el rey a H7 y se sitúan a salto de caballo del enemigo. Pero esto no basta para hacerse con el triunfo. Las negras mueven rey a F7 y encierran al blanco en la banda. Si las blancas mueven el rey, las negras lo persiguen. Por lo tanto, de esta forma, el rey negro consigue tablas manteniéndose en las casillas F7 y F8. Es el propio rey blanco el que impide que su peón pueda coronar. Si el rey blanco sale a G6, el rey negro entra en el rincón y son tablas. Si el blanco sigue avanzando a su peón, por fin llega al rincón y queda ahogado. Ya veis cómo, a diferencia de los ejemplos anteriores, esta vez el bando que queda ahogado es el bando fuerte. Es lo que se conoce como ahogado inverso. Observad este ejemplo. La casilla crítica para ganar el final con peón de torre es G7. Desde esa posición, el rey blanco podrá apoyar de modo eficaz el avance de su peón. Hemos aprendido que el rey negro puede hacer tablas en el rincón o en F8 porque en esa casilla encierra al rey rival. Así que, si las blancas alcanzan G7 con su monarca, consiguen controlar toda esa zona. El rey negro no llega a tiempo a G7 y el peón blanco tiene vía libre para coronar. Las negras tratan de detener la coronación, pero el peón entra en contacto con su rey por un tiempo, logrando defenderse y asegurándose la coronación. Vamos a ver ahora una técnica que en inglés se llama shouldering y que en castellano podríamos traducir por algo así como forzar el camino. En realidad se trata de no dejar pasar. Veamos un ejemplo. Recordad, ya sabéis que en ajedrez es muy importante la planificación. Sobre todo en los finales. Debemos tener claro lo que queremos antes de empezar a mover. Aquí las blancas tienen un objetivo claro. Capturar el peón enemigo para luego llevar el rey hasta la casilla B6 y defender el camino de su peón hacia la coronación. Las blancas tienen tres formas de tomar ese peón. Tardarán lo mismo yendo por arriba que por el centro o por abajo. Pero solo uno es correcto. Aunque no hemos llegado a los ejercicios, pensad un poco cuál escogeríais. Veamos qué ocurre si el rey blanco escoge ir por el camino del centro. Es decir, por D6. Debéis tener en cuenta al rey negro. Su objetivo es llegar al rincón y conseguir ahogar al rey blanco. No le da tiempo a llegar pero lo que sí puede intentar conseguir es alcanzar C5 y acorralar al rey blanco. Las negras mueven a C2, D3 y D4. En el siguiente movimiento las blancas capturan el peón y su enemigo llega justo a tiempo para encerrar el rey. Le hace shouldering, lo bloquea. Ahora el rey negro se asegura llegar a una de las casillas salvadoras en C8. El plan ganador pasa por C4. Esta opción cumple un doble propósito. Cuando el rey negro intenta participar en el juego el rey blanco sin alejarse de su objetivo le corta el paso. El rey de las negras se ve obligado a dar un rodeo y ese rodeo le cuesta un tiempo muy valioso. No llega a tiempo a la casilla C5 y el blanco puede controlar las casillas eficaces y ganar con el avance de su peón. Os recomiendo que repaséis las veces que sean necesarias estos finales hasta que os hayáis familiarizado con ellos y los tengáis claros. Antes de pasar a la práctica tened en cuenta estas premisas generales. En primer lugar para ganar con peón de torre el rey del bando fuerte debe controlar la casilla de colonación. Por otro lado recordad que para salvarse de una posición difícil es útil conocer las posibilidades de ahogado con el peón de torre. Vamos a ver en la práctica lo difíciles que pueden llegar a ser algunos finales con tan poco material en el tablero. Juegan las blancas y la pregunta es si creéis que pueden llegar a ganar este final. En caso afirmativo ¿cómo lo haríais y cómo os enfrentaríais a cada una de las posibilidades del negro? Si creéis que la partida acabará en tablas tendríais que saber cómo lo va a hacer el negro para contrarrestar las jugadas de las blancas. Una muy evidente por ejemplo rey a g7. Analizad el final desde los dos puntos de vista. Tenéis de 3 a 15 minutos. Pensadlo bien porque no es fácil. El final es tablas porque el rey negro va a llegar a tiempo a la casilla salvadora f8. Está solo a tres movimientos y vemos que en el primer intento de capturar el peón el negro se encuentra con la única respuesta para hacer tablas peón a h5. Si moviéramos el rey negro en lugar del peón las blancas capturarían el peón y estarían a tiempo de llegar a g7 para cortar el paso al rey enemigo. Pero después de peón a h5 ganamos un tiempo porque las blancas necesitan capturarlo para salir victoriosas. Para cuando lo han hecho nuestro rey ha llegado a f8 la casilla salvadora. Tras eso o bien nos metemos en el rincón o nuestro enemigo va a quedar bloqueado en el rincón. De cualquier modo habremos conseguido las tablas. Quizás alguno de vosotros estará pensando qué habría pasado si las blancas hubieran jugado a h5. De este modo hubieran evitado la posibilidad de las negras de avanzar dos casillas. La idea no es mala. Veamos lo que ocurre con esta variante. Si las negras contestaran con h6 perderían porque el rey blanco capturaría el peón sin problemas y volvería a f7. Pero en ese caso en lugar de avanzar con el peón lo que harían las negras sería acercar su rey. Con la captura del peón blanco el rey negro volvería a encerrar a su enemigo. Por lo tanto tablas en todos los casos. Aquí la pregunta que se plantea es la siguiente. Las blancas pueden tomar el peón en b6 y hacer limpieza de material para llegar a un final de reyes. ¿Creéis que es la mejor idea o se os ocurre otra mejor? Podéis utilizar de 3 a 15 minutos para dar con la respuesta. La solución es que sí, pueden hacerlo. El cambio torre por peón jaque es la ganadora. El cambio es obligado y las negras se ven forzadas a tomar nuestro peón en b6. Ahora, por un tiempo, llegamos a capturar el peón negro y a controlar la casilla de coronación. Un consejo para situaciones como estas en las que debemos calcular variantes. Tenemos que pensar que vamos a capturar todo en b6 y el negro va a tomar nuestro peón. Así que debemos imaginar esta posición. Ahora, mentalmente, podemos calcular el recorrido de nuestro rey. Uno, dos, tres y volvemos a G7, cuatro. Y el de las negras, uno, dos, tres. Pero para entonces ya hemos regresado a la casilla clave G7. ¿Qué os parece? Si esta vez no habéis conseguido resolver el ejercicio, quizás esta técnica os sirva para el siguiente, que es bastante más difícil. Cada bando tiene un peón y los dos están bloqueados. El peón negro necesita que su rey acuda para capturar al peón enemigo. Juegan las blancas. ¿Se os ocurre alguna forma de salvar la partida? Es difícil, así que podéis utilizar el tablero. Moved las piezas y tomad nota para resolverlo. Tenéis de 5 a 20 minutos. Resulta que las blancas pueden salvar la partida con una jugada maravillosa por lo paradójica que resulta. Primero veamos qué pasa si el blanco mueve a B8 y el negro a B5. Utilicemos la técnica de cálculo de variantes. La casilla crítica está en F2, que es donde podemos hacer tablas cuando el negro capture. ¿Llegaremos o no? Contemos. Nuestro rey está a A. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis casillas es subjetivo. ¿Y el rey enemigo? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis casillas hasta capturar a nuestro peón. Seis a seis. Por tanto, sí, conseguiríamos llegar. En la variante anterior nos ha bastado contar para saber que eran tablas. Pero, ¿tienen las negras alguna otra jugada más precisa? Y en ese caso, ¿llegará el blanco a la casilla salvadora de F2? En efecto, el negro lo intenta con rey a B6, haciendo shouldering. Si no tenemos cuidado y movemos, por ejemplo, a C8, el negro ya gana con rey a C6. Pero he aquí que de forma increíble las blancas aún disponen de una maniobra salvadora con la antinatural rey a V8, rodeando el rey negro. Tras esta brillante réplica, es fácil contar que el rey negro tarda seis movimientos en capturar el peón de H2, mientras que las blancas tardan otros seis en llegar con su rey a la casilla salvadora de F2. Por tanto, tablas. Fijaos en la complejidad que pueden encerrar hasta las posiciones aparentemente más simples. Esto ha sido todo. Ya veis que las posibilidades del ajedrez no se agotan en una sola vida. Cada concepto que repaséis, cada ejercicio que hagáis o cada partida que juguéis os pueden enseñar cosas nuevas. Así que practicad tanto como podáis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!